Hola a todos y todas, soy Vicente Pastor y yo Ignacio Criado. En este vídeo te presentamos cuál es el reto de la unidad 4, colaboración, datos abiertos e innovación, de este curso sobre educación en gobierno abierto. En esta unidad hemos analizado el tercer pilar del gobierno abierto, la colaboración. También nos hemos acercado a otros conceptos relacionados con la colaboración, tales como interoperabilidad, coproducción de servicios, datos abiertos o innovación pública. Asimismo, hemos conocido cómo se puede aplicar la colaboración a través de los laboratorios de innovación pública. Una vez trabajado todo esto, te proponemos el reto sobre esta cuarta unidad. Para superar este reto se habrá de evidenciar el aprendizaje a través de un producto digital agregable y difundible en el que comentes ciertos aspectos sobre la colaboración en gobierno abierto asociados con los conceptos de interoperabilidad, coproducción de servicios, datos abiertos e innovación pública. Con esto damos por finalizado el reto de la unidad 4 sobre colaboración, datos abiertos e innovación del curso sobre educación en gobierno abierto. Recuerda que la colaboración es cosa de todos y todas. Es fundamental que intervengamos en estos procesos para mejorar la prestación de servicios públicos y ser partícipes de las decisiones en el ámbito público. Seguimos usando el hashtag EduGovAbierto para compartir en redes sociales.